Medellín, 5 de noviembre del 2003. Se juega la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Nacional había ganado en la bombonera por la mínima y de milagro, y Boca estaba listo para sacar la mística o copera para pasarle por arriba al local. Pero Don Fredy Indurley y Grisales Álvarez tenía otros planes. Ahora, la historia de este partido requiere 500 pesitos de contexto, así que vamos allá. Nacional venía de perder estruendosamente la final del año anterior, y para 2003 clasificó por ser el mejor equipo de la reclasificación 2002, que no alcanzó cupo a Libertadores. Por su parte, Boca clasificó porque es Boca. En primera fase, a Nacional le tocó con Pasto. Sacó el 0-0 en el Libertad y en Medellín lo ganó 2-1 después de arrancar perdiendo. Mientras todo esto pasaba, a Boca le tocó contra nadie, porque entró directamente a segunda fase, porque es Boca. En segunda fase, que no sé por qué le pusieron segunda fase si en realidad es una ronda de octavos de final, Nacional se cruzó con Liga de Quito, en lo que objetivamente podríamos llamar el clásico de los equipos más grandes del Pacífico Sudamericano. En Casa Blanca, Nacional volvió a rascar el empate, y en Medellín ganó 1-0 con gol de Giraldo sobre la hora. A Boca le tocó con Colón de Santa Fe, empatando en la casa del Sabalén y ganando 2-1 en la vuelta. El partido de ida de cuartos de final se jugó el 22 de octubre en una bombonera a Medellínar, casi seis meses antes de que le tocara a Once Caldas el mismo paseo. Nacional aguantó el bombardeo y Edikson Perea clavó el 0-1 decisivo a los 65 minutos, que daba ventaja, pero dejaba la llave abierta igual. Y ahí estamos, en un Atanasio Girardot con 55.000 almas, que querían arrancarle la cabeza a cualquiera de camiseta azul y oro. De hecho, a Marcelo Araujo le parecía extraño no ver público visitante. No recuerdo estar en un escenario donde juega un equipo argentino y que no haya una sola bandera, en este caso de Boca. También aprovecharon para asegurar que el entusiasmo de la tribuna iba a durar poquito porque Boca es Boca. Además, como siempre ocurre, este griterío siempre es en el comienzo. Los petardos, el entusiasmo. El griterío se transforma en murmullo y después en silencio. Todo dependerá de quien controle la pelota. Boca tiene gran responsabilidad por su historia. La hostilidad era total, porque ni siquiera se tocó el himno argentino en los protocolarios. Solo el himno colombiano, se escucha o no se escucha el himno argentino. Los jugadores de Boca lo estaban esperando. Tras la que, para mi opinión completamente personal, es la mejor salida de los del sur que yo recuerde, Resende da inicio a un partido que pinta para ser histórico. Ni un minuto había pasado y ya Nacional había ganado un córner, que por poco no fue el primer gol de Nacional. Se están tirando con de todo, se tiran con de todo, se siguen tirando con de todo. Y aquí acomodaron a Totono, pero eso no lo iba a hacer a arrugar. A los dos minutos, Boca empezó a acercarse. Casi siempre con tiros de lejos o con centros que la saga verdolaga iba rechazando sistemáticamente. Y aunque esta jugada de riesgo la corta Fabián Vargas, Nacional acaba de mostrar la clave del partido. El contragolpe. Les confieso que, si bien me tocó verlo a los 9 años, no recordaba un partido de Nacional donde le haya pegado semejante pintada de cara a un rival, y más siendo el rival nada menos que Boca, a punta de contragolpes. Y el que quiera brillo, que me lustre la por... En fin, que a los 6 minutos, Miguel Caneo estaba generando mucho riesgo y ganó un tiro de esquina. Como siempre, el público antioqueño recibiendo con todo el cariño y la cordialidad a los jugadores rivales. Tanto así, que Totono tuvo que pedirles que no fueran tan cariñosos. Al único que se ve que no querían mucho era Amaranto Perea, recientemente incorporado a Boca, pero que había salido del Medellín. Y de la nada, al minuto 11, Boca empata la serie con un gol que solo le podría salir a Boca. Villarreal le partió el arco a prono con un zapatazo mientras la defensa estaba ocupada preguntando qué había pasado en pasión de Gavilanes. Al final parece que Niembro tenía razón. Boca solo tardó 11 minutos en igualar la serie y no se demoran en remontarnos porque siempre nos pasa la misma mierda. Ya estos manes deben estar muertos del susto. Párele bolas y verá que ahorita vuelven y nos clavan. Ah, mira, gol de Nacional. Se empató el partido y la serie vuelve a estar a favor. Y como les hicimos gol sacando del medio, estoy obligado a ponerle la narración a este gol. Está ganando Boca. Capatazo de Wanchuken. Para fusilar los manis. Boca. Tocan 2-1. El gol lo hizo. No, 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 no. El gol lo hizo. El gol lo hizo Wanchuken. Boca 1. River 1 porque acaba de empatar Prato. Dato de color. Edixon Perea salió a celebrarlo pero al final el árbitro se lo dio a Carmelo Valencia. Dato de color 2. Menos mal Carmelo pudo cazar el rebote porque esto era penal para nosotros y ni por el putas nos lo iban a dar. Y aquí el partido empieza a ponerse delicioso. Boca nos empieza a meter en un arco. Primero apunta de centros horribles y después con esta doble atajada de prono. Nacional, por su parte, estaba metiendo papa y yuca para aguantar atrás y encontrar el espacio para volver a pegar. Como acá, que Totono disparó desviado. O acá, que Totono mete centro para Edixon Perea. El rebote lo caza Diego Toro y se salva Boca. O acá, que Totono tira un córner, doble cabezazo y se vuelve a salvar Boca. El visitante responde con cángele pero pierde la pelota. Y la agarra triple H. Pues porque se llamaba Héctor U. Hurtado. ¿Vio? Que se mete una correa memorable. Acá tiene dos opciones de pase al frente. Pero el vagón ve el pase que literalmente nadie más vio. Completamente solo a su izquierda venía mi vecino Totono, que se la cruzó a caballero para poner el 2-1 parcial y el 3-1 en el global. Un gol sacando del medio y un gol de contragolpe. Masterclass. A pesar de quedar colgados en el gol visitante, la defensa de Nacional estaba bastante afilada y tiraba a la chique para desactivar los ataques rivales por fuera de lugar. Señoras y señores, nueva posición adelantada a pesar de la protesta de Villarreal. Llega Villarreal, llega Villarreal. Buen cierre de Muñoz. Pero antes había posición adelantada. Posición adelantada de Estevez. Y quien mirá una vez más en este lateral para que la pelota sea de Nacional. Mientras tanto, el estadio seguía delirando con cánticos aptos para todo público. Para Perea. Allí la tiene Hurtado. Y muy poco después, Totono vuelve a hacer magia en esta jugada que, lastimosamente, no terminó en gol. A los dos minutos, Boca respondió con este tiro. Nacional empezaba a florearse un poco. Poncaño aquí. Hurtado que intenta. Aquí Baldo que casi pone el tercero. Triple H baila sin contexto alguno. Y hasta Prono que te tira un amague. Boca quiso usar la misma carta de Nacional, pero Muñoz cerró providencialmente. Cangele lo volvió a intentar sin éxito. Villarreal disparó desviado. Favro ve la primera amarilla del partido porque vio a Totono y le entró como si fuera un menor de edad. Muñoz tuvo una más, pero la tiró a cualquier lado. Y con esto, se baja el telón del primer tiempo. A Nacional le quedan 45 minutos para sostener el resultado y abrochar el cupo a semis. Pero uno nunca sabe. Boca viene de ganar a los Libertadores hace unos meses. Medellín les ganó en fase de grupos. Y a la América le pegaron un baile de escándalo. Puede pasar cualquier cosa y con un rival tan grande no conviene confiarse. Vamos mejor con un comercial y volvemos. Don Alex, lo estábamos esperando. Cuéntame, ¿cómo quedó mi carro? Quedó espectacular. Todo lleno de llamas. Llamas por arriba, por los lados. Veamos. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco da Vivienda. ¿Qué pasó? ¿Quería más llamas? Resende da inicio a los últimos 45 minutos de la llave. Y Juan José Peláez mete cambio de arranque. Sale Carmelo Valencia y entra a la champeta Velázquez. Y a los dos minutos, Carlos Díaz ve la amarilla por este intento de homicidio contra Caneo. El segundo tiempo arranca más o menos parecido al primero. Con ambos equipos intercambiando golpes como en el boxeo. Caneo le centra y se lo pierde Esteves. Champeta dispara y salva a Caballero. Esteves dispara pero sin puntería. Mosquera salva a Nacional acá. Y lo vuelve a errar Esteves. Totono prueba sin suerte. Centro a la mierda de Boca. Buen corte de Mosquera acá. Hurtado y Totono se juntan pero se salva a Boca. Y acá Caneo y Esteves se juntan pero se salva a Nacional. Una verdadera locura. Pero el partido no solo era un montón de llegadas desperdiciadas. También tuvimos de eso que no puede faltar en ningún resumen. Rica y deliciosa leña. Como esta de Fabián Vargas contra Totono. O esta de Villarreal contra Juan Carlos Ramírez. O esta de Diego Toro contra Maranto Perea. O esta de Carlos Díaz que nos dio un hermoso momento libertadores en plena Copa Sudamericana. Entre medio de todo esto salió Cángel y entró Gastón Maximiliano Sangoy. Y contrario a lo que mostró en mi mar azul, Sangoy entró a comerse la cancha. A los 66 en la primera pelota que toca exigió a Prono Velázquez. A los dos minutos casi le arranca la pierna uno de Nacional. Y no vio la roja porque pues Boca. Nacional respondía con esta avivada de la champeta. Muy similar a la de Liverpool contra Barcelona en Champions. Y con Juan Carlos Ramírez que tuvo esta desviada. Hasta que llegó el minuto 74. El otro héroe del partido, don Héctor Hugo Burtado. Se inventa una jugada que solo él vio venir. Y le deja servido el 3-1 a Dedickson Perea. Que este gol si se lo dieron obviamente. En el global ya era goleada 4-1 y el Atanasio deliraba. De nuevo el ole y de nuevo el cántico respetuoso de la diversidad. River jugará contra San Pablo Westronguedt en las semifinales. Quedaban 12 minutos y la llave estaba prácticamente cerrada. Pero Boca tiene esta llegada que puso a más de uno a mascar calzoncillo. Lo que no entendía la transmisión de Fox. Era el desmedido festejo por golear al actual campeón de América. No importa ni la medida ni el tamaño de este Boca. La locura que hay en este estadio por la victoria. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentico. Sí, es cierto. Boca mandó a un asistente de Bianchi y solamente 3 suplentes. Ya que el domingo anterior jugó con Independiente. Y al domingo siguiente jugaba contra River. Sin contar que todo ese semestre. Era una preparación para la Intercontinental que finalmente iban a ganar. Pero primero que todo es Colombia. No jodamos. Siendo colombiano en el 2003. La única cosa que podías festejar era llegar a la casa sin ser secuestrado. Segundo. Independiente de si venía la titular, la suplencia, la reserva. O los primeros 11 transeúntes que se encontraron en Caminito. Están representando al club atlético Boca Juniors. Objetivamente el equipo más grande de Argentina. Por más que nos des quito reconocerlo. Y tercero. Si le preguntas a un argentino por las Copas América. Te van a presumir que tienen 15. Lo que nunca vas a ver es a un argentino diciendo que alguna de esas copas vale menos. O que no vale. Porque no jugaron todos los equipos. O porque algún equipo no mandó la titular. En las de 1921, 1927 y 1929 jugaron solamente 4 selecciones. Y en la de 1925 solo jugaron Argentina, Brasil y Paraguay. Si a eso vamos, esas copas son menos serias que la Copa Cafam. Después tenés un montón de bobos llenos de aguamasa. Diciendo que deje de vender humo y que la del 2001 no vale. Pero entonces pregunto yo. ¿Por qué razón no podemos presumir la Copa América del 2001? Independiente de si Argentina no vino o de si Brasil mandó el equipo C. Que tiene de malo celebrar que estás goleando a uno de los equipos más grandes del mundo. En conclusión, los invito a desgustarme el miembro viril. Cada quien celebra lo que puede, como quiere y cuando quiere. Si no valoramos lo poquito, poquísimo, que hemos hecho en este deporte. Nadie lo va a hacer por nosotros y nunca vamos a lograr ni chimba. En fin, me exalté. Sigamos. Después de los yogos de la transmisión argentina. Villarreal tuvo esta pero que se fue lejos. Y al toque Peláez agota los cambios. Salen el vagón hurtado y Edickson para el aplauso. Y en su reemplazo entran Camilo Giraldo, que ya había mojado en el partido anterior. Y Carlos Augusto Rojas para blindar el mediocampo. Y justamente Camilo Giraldo, quien ya había metido a Nacional en cuartos. Se encargó de cerrar la cuenta en la primera pelota que tocó. ¿De quién fue semejante jugada? Obviamente. Del todopoderoso. Omnipresente. Omnisciente. El inventor del sexo. El hombre que tiene ojos hasta en el culo. Mi putísimo padre. Freddy Indurley Grisales Álvarez. El estadio se quería caer. Y el grito de volveremos, volveremos. Parecía ser un hecho que no se nos escapaba esa copa. Como pasaría un 19 de mayo, muchos años después. Contra cierto equipo argentino que usa los mismos colores. En Fox imploraban el final del partido. Lo mejor que le puede pasar a Boca es que se termine ya el partido. Pero Nacional seguía yendo para adelante. Diego Toro ve la amarilla por practicar cirugía sin anestesia. Totó no sale llorando del dolor tras una mala caída. Ya que además, ese partido lo jugó con una lesión en el hombro que requería cirugía. Así es. Ya venía jugando completamente desnudo desde la Copa América anterior. Y esa noche iba a ser posiblemente el mejor partido de su vida estando lesionado. Y a los 90 en punto, recén de termina el partido. Boca sale del Atanasio derrotado. Tal como pasó meses antes contra Medellín en Libertadores. Y Nacional acababa de escribir una de sus historias más gloriosas e increíbles. Tan increíble que tanto hinchas jóvenes como hinchas rivales dudaban de su existencia. Como Barranca Bermeja. El final de la historia, como casi siempre nos pasa. Y como casi siempre pasa en los resúmenes del canal. No terminó siendo tan linda. Al domingo siguiente iniciaron los cuadrangulares de la Copa Mustang 2003-200. Y Nacional fue padreado sin dignidad alguna por el Tolima. Que terminó siendo el campeón de ese torneo. En Sudamericana, la suerte no fue muy diferente. Una semana después de la goleada a Boca. Cienciano de Perú vino al Atanasio. Y ganó 2-1 con un gol sobre la hora de Paolo Maldonado. En el partido de vuelta en Cusco. Nacional se comió un gol al primer minuto. Y puso punto final a su segunda participación en la otra mitad de la gloria. En la otra semifinal. River eliminó a Sao Paulo por penales. Y se cruzó con Cienciano en una final increíble. Donde el equipo cusqueño empató a 3 en el Monumental. Y dio la vuelta de local con 2 hombres menos. Y un gol a 12 minutos del final. Al año siguiente, ese mismo Cienciano también iba a padrear durísimo a Boca en la recopa. Pero ese ya es tema para otro video. ¿Te tocó ver este partido? ¿Vos sabías que Nacional había bailado a Boca alguna vez? Déjame saber en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse, activar la campanita. Y bueno, toda esa vuelta que ustedes ya saben. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos la otra semana para hablar de cualquier otra cosa. Hasta luego.